Música La piedra, la piedra La piedra, la piedra Miren donde tienen las zapatillas, yo quiero verlas ahora para que las copamos. Súbelo ahí, ve. Alumbra ahí. Espérate, ¿cómo da la delancha ahí? Como delancha ahí. Mira. Ya están listos, ya están jugados. Ya están ño ño, un amarillo y todo. La clase de merca. Está bonito. Es la vaina buceada. Acá están, mira están. Es de cielo. Ya se está vivo, eh. Reike, con una silla. El chingo. ¿Ah? ¿Tú no la vendes? Sí. No, mal. No está mal el chingo, eh. El parcero que iba a comprar esta cámara está. ¿Qué iba a comprar? ¡Habla! Está gripada. Gobla, abre. Tú eres sido azul.